Cuidemos del agua y sigue estas recomendaciones. Respeta los horarios de riego, repara fugas en casa, cierra bien las llaves, reutiliza el agua de la lavadora, lava tu carro usando una cubeta con agua, toma baños cortos, no dejes el agua correr mientras lavas trastes o cepillas tus dientes. En esta temporada de calor, el agua que ahorres hoy es el agua que necesitarás mañana. Gobierno del Estado Profesor Guillermo García del equipo Abarrotes Failín, Tercera Fuerza. Profesor, inician una nueva temporada, ¿cuáles son sus expectativas? Pues sí, miren, en esta temporada vamos a iniciar con muchos ánimos, muchas ganas y esperamos que vaya bien los días, que vamos a traer muchas ganas de jugar y esperemos que tener buenos resultados en esta temporada, en esta nueva liga. ¿Refuerzos que ya hayan llegado? Tenemos varios refuerzos, todavía no nos identifican bien, pero sí tenemos muchos refuerzos. Muy buenos, muy buenos chavos. ¿En qué se reforzaron por eso? ¿Media, defensa, delantero? Reforzamos principalmente la defensa, que era donde andaron más débil el equipo. ¿Hay expectativas para ascender a la segunda? Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de ascender porque los chavos le están echando muchas ganas. Y si no, pues vamos a seguir intentándolo nuevamente en esta temporada. ¿Este domingo contra quién se enfrentaron? Mire, ahorita va, nos enfrentamos con la JG, pero no sé cómo se llama el equipo. No sé si es un equipo nuevo también. ¿Va en ascenso el fútbol? ¿Cada temporada se inscriben más equipos? Desafortunadamente, hemos visto que falta de disciplina por muchos jugadores, iniciativa por los mismos, no sé si era autoridad, no sé qué, pero como que le falta un poquito más de atención al fútbol. Batallamos incluso a veces para poder formar equipos y terminar una temporada bien reforzados. No sé qué estará pasando. ¿Será la falta de compromiso del mismo jugador que no viene regularmente los fines de semana? Mire, yo ya hace 12 años jugando, trabajando con los chavos, formando equipos. Y últimamente los chavos como que les falta un poquito más de compromiso. No sé si juegan en otros torneos, pero como que sea, nos ha complicado más, no sé, la situación de ambiental, no sé, no sé qué, el contexto, no sé qué estará pasando. Pues a tratar de echarle ganas y que así como empiecen, terminen completos. Sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para jalar a los chavos, que no te desveles, ven a jugar, no te vayas a festear. Tratar de que estén aquí en buenas condiciones y evitar que... Pues lo más que se pueda, ¿verdad? De que salgan cosas negativas que le puedan afectar en su salud, deportivo, en el aspecto deportivo. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. Mineros de Parral AC. Mineros de Parral AC. Mineros de Parral AC.